Viene escándalo en la Agencia Nacional de Tierras por compras ilegales de predios. Los secretos de Darcy Quinn también revelaron que un viceministro podría renunciar en las próximas horas. Por la FM. En los secretos de Darcy Quinn se reveló que se avecina un escándalo en la Agencia Nacional de Tierras, que ya está bajo investigación en la Fiscalía General de la Nación por la compra ilegal de terrenos en 2023, durante la administración del entonces director de la agencia, Gerardo Vega. La gravedad de este caso radica en que se adquirieron terrenos por más de 17 mil millones de pesos, a pesar de las advertencias de la Oficina de Instrumentos Públicos. El proceso continuó sin el debido saneamiento en los previos, lo que implica que, con recursos públicos, se compraron propiedades con falsa traición. El caso se centra en el municipio de San Marcos Sucre y se prevé una serie de denuncias similares en las que Gerardo Vega tendrá que responder.